el poder ejecutivo ha decidido eliminar la dirección central antinarcóticos nuestro compañero leonardo mercedes desde el palacio nacional nos cuenta los detalles buenas noches gracias sus y muy buenas noches la disposición a través de una ordenanza fue dispuesta por el presidente de la república luis abinader con fecha de este día el presidente de la república luis abinader instruyó esta tarde al ministro de interior y policía jesús vázquez martínez convocar al consejo superior de la policía para que derogue el párrafo 5 de la orden especial 0 24 20 0 8 del 31 de mayo de este año que creó la dirección central de narcóticos de la policía nacional el mandatario en la orden ejecutiva 0 0 1 8 0 2 de fecha primero de febrero de este año recordó que la dirección nacional de control de drogas es el órgano ejecutivo creado por la ley sobre drogas y sustancias controladas número 50 guión 88 del 2 de febrero de 1988 en el cual asigna la facultad de prevenir reprimir el consumo y distribución y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en el país el presidente abinader mediante la orden ejecutiva instruye al ministro vázquez martínez a ejecutar la nueva disposición oficial y que proceda a reunir el consejo superior de la policía para que adopte la nueva disposición ahora las actividades que realizaba el dicán ubicada aquí su sede principal en la máximo gómez pasan a la dirección nacional de control de drogas le pasó a esta institución lo mismo que la hoy soy que pasó al ministerio de obras públicas con esta información suci retorno contigo al set de noticias muchísimas gracias leonardo